En este capítulo de Dactar, el Dr. Oslen, mientras sigue, corre peligro con sus amigos, vuelve a recordar su pasado atrás. Recuerda los momentos que estuvo con su esposa años atrás. Recuerda cómo ella y él planearon ir a Nueva York y lo lograron, lo consiguieron, así que fueron a Nueva York. Y allá, recuerda cómo allá alguien los invitó a la iglesia. Ellos al principio no querían ir, pero después decidieron ir porque ellos estaban buscando los errores de la Biblia, aunque no le dijeron eso a nadie. Yendo allá, recuerda que un joven le regaló un libro que tenía que ver acerca de la ciencia relacionada con Dios. Él cuenta cómo, él recuerda cómo él lo leyó y cómo le fue gustando. Y se lo enseñó a su esposa, la cual también le gustó. Entonces, por obrar el espíritu, ellos fueron comprando más libros y ellos fueron obrando, hasta que finalmente fueron leyendo libros, incluyendo la Biblia, y se convirtieron. Primero ella y después él. Ya.